Si nosotros leemos las huellas digitales que los chicos van construyendo a medida que van participando en las redes sociales, encontramos generalmente que hay una diferencia con su vida física, su vida real. Esta diferencia nos permite pensar que la construcción que hacen a nivel redes sociales tiene que ver con una demanda social, que tiene que ver con una atracción de parte del grupo de pares que exigen de determinada manera, sin saberlo a veces, determinadas maneras de exponerse. Muchos chicos construyen, hacen ficciones de videos donde se ven conflictos, donde se ve pelea, donde se ve violencia, que está ficcionalizado, que no es real. Entonces uno se pregunta como adulto, ¿por qué publican algo que no les favorece? Y sin embargo los chicos ahí contestan, y creo que es importante tener en cuenta esto, que ellos a partir de ese video tienen un montón de me gusta. Tienen 450 me gusta, tienen 500 me gusta, y por otra parte se vuelven popular dentro de esa escuela.